Como sabemos, la violencia parece estar más activa que nunca en nuestra ciudad, un tema que incluso ha provocado que el presidente Donald Trump se involucre. Pero, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? Para hablar de ello, recibimos a Jackie Serrato, periodista de La Voz Chicago. Jackie, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Jackie, muchas gracias. Oye, Jackie, en su más reciente publicación, pues ustedes mencionan la violencia aquí en Chicago, que ya conocemos todos, pero entran en detalle sobre las posibles intenciones del presidente detrás del operativo Legend. Ustedes están cuestionando si esto realmente es o no solo una maniobra política, ¿no? Así es, los analistas del periódico Sun Times nos advierten que el presidente Donald Trump se está preparando para su reelección en noviembre. Y así como él utilizó el muro fronterizo como su objetivo en su campaña la primera vez, esta vez él está buscando otro muro, por llamarlo así, para llevar a cabo su campaña y también para crear un atractivo para su base de votantes conservadores y rurales. Como para que digan que es el salvador de la violencia, ¿no? Exacto. Si es que este plan funciona. Entonces, se ha estado hablando de que va a mandar agentes federales a Chicago, pero no solo a Chicago, sino a otras ciudades que son demócratas, ¿verdad? Donde se han estado viendo manifestaciones en contra del abuso policial y en contra del abuso militar. Y en la ciudad de Oregon han habido agentes uniformados que han estado haciendo arrestos en las calles al azar y violando los derechos constitucionales de la gente. Y como nosotros hemos visto, el departamento de Homeland Security, que también ha realizado operaciones y redadas en Chicago en el 2018 y 2019, en donde hubieron agentes uniformados y también no uniformados, que no se identificaban y que manejaban vehículos sin placas o sin identificación. Eso es lo mismo que se espera de esta intervención militar que está planeando el presidente Trump. Pues precisamente en su discurso de ayer, el presidente volvió a relacionar a los indocumentados con la violencia. Entonces, ¿debe preocuparse la comunidad en nuestras calles aquí en Chicago? Bueno, pues sí hay preocupación, porque el presidente no ha detallado cuál va a ser el plan. No ha dicho los detalles con los que va a mandar a estos agentes. Y sabemos que la verdad no hay supervisión sobre los agentes federales, como hemos visto con ICE, como hemos visto con la patrulla fronteriza. Y no solamente son esas agencias, sino como tú mencionaste, también van a ser la DEA, el FBI y el ATF, que es el Buró de Armas, Tabaco y Alcohol. Entonces, son bastantes agencias y unidades gubernamentales. Y la verdad es que no creo que vayan a ser apropiadamente supervisadas y que van a estar trabajando con la Policía de Chicago y utilizando las bases de datos y la información personal de las personas para ir contra ellas. Jackie, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Vamos a estar muy atentos de tu publicación y las personas, pues obviamente lo pueden seguir aquí en la página que tenemos en pantalla, chicago.suntimes.com, diagonal, la voz. Muy buenos días, Jackie, muchas gracias. Gracias.